Cuento 28 Lo que sucedió a don Lorenzo Suárez Gallinato en Granada El conde Lucanor hablaba un día con Patronio, su consejero, de este modo. —Patronio, un hombre ha venido a pedirme amparo, y aunque sé que es buena persona, me dicen que ha hecho un desaguisado. Por vuestro buen entendimiento, os ruego que me aconsejéis lo que deba hacer. El conde le preguntó qué le había sucedido. —Señor conde Lucanor —respondió Patronio—, para que hagáis lo que me parece que os conviene más, me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a don Lorenzo Suárez Gallinato. El conde le preguntó qué le había sucedido. —Señor conde Lucanor —dijo Patronio—, don Lorenzo Suárez pasó bastante tiempo con el rey de Granada, desnaturalizado del de Castilla. Después que por la misericordia de Dios volvió a la gracia de San Fernando, le preguntó este un día si, después de haber ofendido tanto a Dios, ayudando a los moros contra los cristianos, esperaba que al morirse tuviera al Señor compasión de él y le perdonara. Don Lorenzo Suárez le respondió que ningún motivo tenía él para confiar en la misericordia de Dios, fuera de haber matado a un sacerdote. El rey se extrañó tanto de esta respuesta que le pidió que se la explicara. Don Lorenzo le contó que en el tiempo que pasó con el rey de Granada, se fiaba el moro tanto de él que le tenía encargada la custodia de su persona. Yendo, pues, un día con el rey cabalgando por la ciudad, oyó a unos hombres que daban voces y, como él tenía la responsabilidad de la guarda del rey, espoleó el caballo y se acercó al lugar donde éstas se oían, en el que halló a un clérigo revestido. Este clérigo, que había apostatado, les dijo un día a los moros que si ellos querían y les regocijaba, les pondría en las manos el Dios en que los cristianos creían y al que tenían por Dios verdadero. Entonces, el malvado clérigo mandó hacer un altar y las vestiduras necesarias para decir misa, celebró y consagró y dio la hostia a los moros, que estaban arrastrándola por el suelo con mucha mofa. Cuando la vio Don Lorenzo Suárez, se acordó de que, aunque vivía con los moros, era cristiano, y creyendo verdaderamente ser aquel el cuerpo de Cristo y recordando que éste murió por redimir a los pecadores y que podría considerarse bienaventurado el que muriera por vengar aquella ofensa que a Dios se hacía, lleno de cólera, se lanzó contra el traidor y renegado clérigo y le cortó la cabeza. Hecho esto, descendió del caballo, se arrodilló y adoró el cuerpo de Jesucristo, que arrastraba los moros. En cuanto hincó las rodillas, la hostia, que estaba un poco lejos, saltó del lodo y vino a caer en la falda de Don Lorenzo. Los moros se indignaron al ver todo esto y, echando mano a las espadas, los que las tenían y los que no con palos y piedras, se vinieron hacia Don Lorenzo para matarle. Él sacó la espada con que había descabezado al mal clérigo y empezó a defenderse. Oyendo el rey el ruido que hacían y viendo que querían matar a Don Lorenzo, prohibió que nadie se le acercara y preguntó qué había sucedido. Los moros, que estaban muy enfadados y embravecidos, se lo dijeron. El rey se enojó también y preguntó a Don Lorenzo muy airadamente por qué había actuado sin orden suya. Don Lorenzo Suárez le replicó que bien sabía que él era cristiano, a pesar de lo cual le había confiado la guarda de su persona por creerle hombre muy leal y que no dejaría por miedo a la muerte de cumplir su deber. Si tanto confiaba en su lealtad hacia él, que era moro, no debía extrañarse de lo que hiciera como cristiano por guardar el cuerpo de Dios, que es rey de reyes y señor de señores. Si por lo que había hecho le mandaba matar, se tendría por dichoso. Al oír esto el rey se alegró de lo que hizo Don Lorenzo por lealtad a su Dios y le estimó y quiso mucho más de allí en adelante. Vos, señor conde Lucanor, si sabéis que ese hombre que busca vuestro amparo es buena persona y os podéis fiar de él, no lo debéis rechazar porque os digan que ha hecho sin razón algún desaguisado, porque quizás las gentes crean que fue hecho sin razón lo que no vieron si la tuvo. Recordad que San Fernando creyó que Don Lorenzo Suárez Callinato había hecho mal en matar a un clérigo hasta que supo lo sucedido y vio que había sido una acción muy loable. Pero si estáis seguros de que lo que hizo estuvo mal hecho, haréis muy bien al rechazarle de vuestra compañía. Al conde agradó mucho lo que le contó Patronio, puso en práctica su consejo y le salió muy bien. Viendo Don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así Cosas que parecen hechas sin razón, se ve de cerca que buenas son.